En prisión un palmeño por atracar a dos chicas y a un repartidor de comida en Palma del Río. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de un detenido por la Guardia Civil en Palma del Río como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación. El presunto ladrón atracó a mano armada a dos chicas quitándole sus bolsos y a un repartidor de comida le robó la recaudación de esa jornada. La detención de este presunto delincuente se ha hecho gracias a la Guardia Civil de Palma del Río. Un día después del robo de los bolsos a las dos chicas la Guardia Civil tuvo conocimiento de otro hecho donde el presunto autor golpeó en la cara y colocó el arma de fuego en la cabeza a un repartidor de comida al objeto de robarle la recaudación que en esos momentos llevaba lo cual consiguió. El desarrollo de la investigación por parte de los componentes del equipo territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Palma del Río ha permitido identificar y detener al presunto autor de los robos que resultó ser un vecino de la localidad conocido por sus amplios antecedentes policiales. El detenido y las diligencias instruidas han sido entregadas a la autoridad judicial la cual ha acordado el ingreso en prisión del presunto atracador. ¡Gracias! ¡Gracias!